Esto se trata de que lo han agarrado, la municipalidad principalmente debe sacar arena, que han sacado, barbaridad de arena han sacado, y de echar basura encima para taparlo, con el fin de decir que lo van a tapar para hacer un espacio verde. No lo van a tapar nunca, porque le echan dos caminadas de basura de arriba y le sacan 20 de arena de abajo. Entonces es imposible taparlo, yo creo que no se debe tapar. Aparte los políticos vienen, ¿saben cuándo los gobernadores? Vienen cuando necesitan los votos, nada más. De ahí no viene más nadie, no se llamaba más nadie el barrio. El intendente no sabía que había una sorpresa, que había basura, que era nunca acabar, me dijo a mí. Bueno, pero esto tiene que haber una solución. Ahora, cuando a vos te sopla viento sur y están quemando, ¿se te llena la casa? No se puede estar con el humo, no se puede estar. Y no se puede estar con el humo y las moscas, hay moscas por todos lados. ¿Y cómo te las arreglas? Y bueno, acá estamos más en remedio para... cosas para echar a los bichos que lo que comemos. ¿Hace cuánto estás laburando, sos mecánico acá? Y yo hace 33 años. ¿Vos qué pensás de lo que acá dice el amigo? Sí, estamos todos de acuerdo. Acá no solamente el humo, hay que aguantar los bichos, rata, perro, unas víboras grandes que hemos sacado, unos alacrán terribles que hemos sacado de la casa. Ah, acá es un hotel para elacrán, está maravilloso. ¿Qué te parece? Aparte el amur, el olor que se va para la casa. Acá es horrible. Y bueno, tenemos que convivir con eso. Gracias a nuestra gente política que tenemos, porque tenemos que estar peleando con los camioneros que mandan a la municipalidad. ¿Qué te dicen los camioneros? Que tienen orden de tirar de la municipalidad. No, 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 no. ¿Puedes decir eso? Sí, sí, la verdad. Acá viene un señor que le hizo, tiene un camionero de 350, con una firma de la secretaria del medio ambiente del sector noble. ¿Pero cómo la misma? ¿Para tirar? No, sí, sí. ¿Me están bancaneando? No, 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 es la verdad. Lo mostró a los otros ahí. ¿Vos no estabas? ¿Qué estabas? No, yo estaba ahí con una planilla, con un papel que le habían autorizado para tirar a la muriera. ¡Gracias por ver el video! Gracias.